La gente quiere que le gusta mover el cuerpo Hoy, no puedo, ya puedo ver más luego Ya veré, veré si puedo Hoy, solo quiero esta tarde con ustedes Se parece un juego Perdí, perdí de nuevo Es que aquí, aquí no puedo Hoy, solo quiero Algo que me parte el mate Que me aloque de remate Es la canción de la conciencia Es la puta, la conciencia Es la canción de chocolate Con la que fue, la chica les jamás llegó Y yo me volví a ver, a la que era, a la que era Hoy, no puedo Veré, estás luego Ya veré, veré si puedo Hoy, solo quiero Solo quiero Legalízala Legalízala No, porque el paz, el mate Que me aloque de remate Es cansar de la conciencia Es la puta, la conciencia Y yo no puedo No puedo Teneraufen ¿Qué? Ótima ¿Sí? No puedo Tener Tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cobrema oscuro! ¡Cobrema oscuro! Para Guadalajara, no hay mejor contexto que tocar en Quito, con mis montañas protegiéndome, con mi ciudad y con mis sueños de público. ¡Viva Quito! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¡Échala mucho!